Hola, soy Oscar Paz Rodríguez, médico internista, gastroenterólogo de la ciudad de Barranquilla. Recomiendo a todos los trabajadores de la salud, profesionales afines, médicos DOC, ya que a través de este portal nos queda fácil comunicarnos con nuestros pacientes. A través de ellos, de este portal, he podido intercambiar opiniones con los pacientes. Me han contado algunos de sus problemas y ha sido fácil esa comunicación. También a través de este portal pueden lograr acceder a una cita médica en mi consultorio, de tal manera que este portal, por su profesionalismo, su calidad, verdaderamente se ha convertido en un sitio a través del cual nuestra relación con los pacientes ha mejorado de manera ostensible.